La Secretaría de Medio Ambiente en conjunto con la Piscicola San Silvestre y la Comunidad del Corregimiento Ciénaga de Lopón trabajan para repoblar cuerpos hídricos del sector. Más de 330.000 alevinos fueron liberados en la Ciénaga Zapatero. Estamos haciendo el segundo repoblamiento íptico que corresponde al contrato que actualmente estamos desarrollando con la Piscicola. Es muy importante porque estas actividades se realizan a las primeras horas del día. Son las horas recomendadas, 6 de la mañana, pues el pescado o los peces, las especies están en bolsas, el clima está fresco y pues para que ellos se aclimaticen y se haga una buena siembra. Son estrategias de fortalecimiento, fortalecimiento a nuestros pescadores, fortalecimiento a nuestros cuerpos de agua y van ligado a otras actividades que está haciendo el distrito como es la limpieza y recuperación de los cuerpos hídricos. Nosotros vamos limpiando los caños, mejorando la ciénaga, los hábitos cenagosos mediante limpieza para que haya una buena comunicación del agua a través de estos cuerpos de agua, es decir, que haya vida. Entre las especies repobladas se encuentran alevinos de bocachico, doradas y blanquillos, especies que juegan un papel fundamental para este ecosistema y benefician a la comunidad que habita este corregimiento. Con comunidades e instituciones estuvimos realizando un repoblamiento con especies bocachico, dorada y blanquillo. También aprovechamos la jornada para iniciar con los monitoreos ambientales. Realizaremos varios lances y podamos determinar el tamaño de los peces, la cantidad de especies que se ven en esta ciénaga y también haremos monitoreos a las limpiezas de material flotante que se van a realizar en los diferentes caños de este lugar. El convenio que hubo entre la alcaldía municipal y el consejo de Barranca se ha llevado a cabo el proyecto de repoblamiento en el corregimiento y estamos muy agradecidos, claro, eso trae el beneficio para todo el corregimiento. Qué alegría, qué felicidad me da que la UNAR se recuerda siempre tener la siembra para el problamiento del pescado en Ciénaga de Locón y muchas Ciénagas que se encuentran. Esta actividad también se llevó a cabo de la mano con las asociaciones de pescadores de Barranca Bermeja en la limpieza, cuidado y recuperación de las fuentes hídricas.